Book 2 55 55 Trabajar Trabajar ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su profesión? Mi esposo ejerce como doctor. Mi esposo ejerce como doctor. Yo trabajo media jornada como enfermera. Pronto recibiremos nuestra pensión. Pero los impuestos son altos. Y el seguro médico es caro. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría ser? Me gustaría ser ingeniero. Me gustaría ser ingeniero. Yo quiero estudiar en la universidad. Yo quiero estudiar en la universidad. Yo soy un pasante. Yo soy un pasante. Yo soy una pasante. Yo no gano mucho dinero. Yo no gano mucho dinero. Yo estoy haciendo una pasantía. Unas prácticas en el extranjero. Yo estoy haciendo una pasantía en el extranjero. Yo estoy haciendo unas prácticas en el extranjero. Ese es mi jefe. Ese es mi jefe. Yo tengo buenos compañeros de trabajo. Yo tengo buenos compañeros de trabajo. Siempre vamos a la cantina al mediodía. Siempre vamos a la cantina al mediodía. Estoy buscando trabajo. Estoy buscando trabajo. Llevo un año ya sin trabajo. Llevo un año ya sin trabajo. Hay demasiados desempleados en este país. Hay demasiados desempleados en este país.